Novena a San Juan María Vieney Quinto día Confesor de almas Pon la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Quinto día Confesor de almas Oh Santo Cura de Ars Tú sabías cuán importante era una confesión para la vida cristiana Para procurar felices frutos a millones de almas Era por lo que tú aceptabas estar en un incómodo confesionario Que era como una prisión hasta 15 y 16 horas en ciertos días Voy a intentar a desarrollar el hábito de la confesión frecuente A prepararme adecuadamente cada vez y a tener siempre arrepentimiento de mis pecados Para que así la gracia de la final perseverancia y también la santificación de mi alma sean aseguradas Pide por mí esta gracia Oración Santo Cura de Ars Tengo confianza en tu intercesión Ruega por mí durante esta novena y especialmente por Menciona aquí en silencio sus especiales intenciones Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra como en el cielo Y danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh San Juan Vianey Patrón de los cura Ruega por nosotros Y por todos los curas Amén